Con el auspicio de Scott, presentamos al invitado de cabina en Mariela TV. Tengo el gusto de tener a una mujer que es todo amor, que es así como, no sé, como que vuela en vez de caminar. Diana León está con nosotros. Gracias, María. Bueno, diría a Dianita, tú una princesa, una reina, ha sido también portada de la revista en algunas ocasiones. Gracias por concedernos, pues, ese honor de que estés con nosotros. Cuéntame, pues, tienes mucho que hacer también. Estás en radio, estás en televisión, obviamente. Y, pues, estás también TV o en Vallas. Estás con muchas cosas. Sí, gracias, Mariela, por la invitación. También es un gusto siempre conversar contigo y también, bueno. Y que ven y a tu programa también, por si acaso. Eso, eso. Y con algunas cosas, siempre agradecida, ¿no? Con la vida, con Dios, por todo lo que me ha dado. Una familia maravillosa, unos papás maravillosos, unos suegros maravillosos. Mi esposo, maravilloso. Y, bueno, a la par viene todo el tema de mi trabajo, que es lo que me gusta hacer, lo que he ido aprendiendo en el camino y que me siento tan, tan feliz. Claro. Cuando llegaste a la tele, ¿no pensaste que podías aprender tanto? O sea, creo que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Pero sí, en la tele, yo creo que, bueno. No, porque se te ha visto en desarrollo espectacular. Sí, sí, sí. Antes, yo en televisión hice hasta programas de playa. Y en bikini. En bikini. En cuerpos que tienes, ¿no? Pero no te da vergüenza salir en bikini. Claro, me da vergüenza. Y yo ahora, lo que digo, y eso es lo que agradezco, ¿no? De la oportunidad de que me haya dado el canal de formar parte del equipo de noticias. Porque yo creo que yo no me sentía del todo bien en ese tipo de programas. Te explico, porque típico que me metí en cuerpos así, como Adriana Lima, como que te va a comer, ¿no? Y de repente, claro, te tienes un cuerposasazo y una cara súper dulce. Puede ser, puede ser, no sé. ¿Y tus pensamientos también son dulces? Mis pensamientos, sí, siempre. Todo lo de buen sentir. Pues a veces es tan difícil con tanta información, más aún tú, pues estando en el mundo de las noticias, que puedes medir con tantos dardos. Diana, ¿cómo haces para realmente poder agilarte un poco de eso y que tu corazón esté bien y que tu mente esté bien y mantener un equilibrio? Mira, no sé. O sea, yo creo que esto parte de un proceso, ¿no? Vas aprendiendo en la vida y yo, bueno, con mis lecturas, con todas las experiencias que he tenido que vivir, yo creo que ya esa creencia que tengo es que cada día o cada vida es un regalo. El excelente matrimonio que tienes te ayuda. Sí. O sea, yo me imagino que tú ibas a tu casa y es como el paraíso, ¿no? Sí, sí, sí. Total. ¿Qué haces, total? ¿Qué haces para cuidar a los que amas? Ay, bueno, les entrego todo. Todo de mí, lo mejor de mí realmente. Y también mucha comprensión. Porque yo creo que un matrimonio no es fácil. Primero, una familia como tal, no sabemos cómo ser papás. Nadie nace sabiendo cómo ser papás. Entonces, es difícil también. Pero es importante porque uno tiene que parar y decir, Uy, aquí hay cosas que tengo que cuidar y a los que amo también tengo que cuidar. Sí, no, definitivamente. ¿Qué haces para cuidarlos? Sí, o sea, doy ese tiempo para ellos. Es más, por eso en algún momento me tocó negociar con el canal para ese tiempo para ellos. Porque yo antes el canal pasaba más de ocho horas, o sea, diez, doce, y veía a mi hija muy poco. Ya cuando me decí Ignacio fue que decidí y dije, o sea, o me quedo o me voy. Y ahí, bueno, negociamos y salí. Salí a favor mía. Ay, qué lindo, qué bueno. Y bueno, dije ese tiempo que dedico. Y lo has apreciado. Sí, totalmente. O sea, es algo que si a mí me dicen por ahí de dos a seis de la tarde, Diana, por favor, ayúdame. O sea, lo pienso mil veces porque es ese tiempo que yo realmente comparto y le dedico a mis hijos, más que todo. Muy bien, gracias, Diana Leo. Esta entrevista fue auspiciada por Scott.